El radícanos te integra y siempre muy sin pendiente Nomás quiero aconsejarle, tengálo muy bien presente, el que quiera conocerlo Nomás hablele de frente, nacido en el naranjito, de su estado potosino Y cuando anda en las parrandas, se echa sus tragos de vino, amigo a Cartacabá Es un gallazo muy fino Él es Roberto Castillo, de quien les estoy hablando Desde Austin a San Antonio, él siempre se anda paseando, le gusta andar siempre solo Para que no anden hablando En su camioneta roja, es solo de una cabina Solito hace sus negocios y no ha ocupado madrina Se divierte en Jaripeo Y en una que otra cantina También se gana la vida, la herramienta sabe usar Yo no sé a qué se dedica Mejor yo no voy a hablar Siempre echo bien las medidas Cada que la va a cortar Le gustan mucho las damas Y los caballos jugar En su camioneta roja, siempre se sale a pasear En la cintura su escuadra Y sabe muy bien tirar Siempre se gana la vida Pero él es muy reservado Trabajando siempre bien Trabajando siempre bien Las pruebas ya las ha dado Es un gallo de palenque De los más seleccionados Me gusta gozar la vida Entre botellas de vino Me gustan las hembras bellas Que se arrejuntan conmigo Me gusta todo lo bueno Que se cruza en mi camino Me gustan los gallos pinos Que se garipan a muerte Los caballos de carreras Que sean de tierra caliente Me gustan las armas largas Y dispararlas de frente Soy de aquí y de todas partes Mexicano y extranjero Soy blanco y negro a la vez Te importa el color del cuero Me da lo mismo ser pobre Que tener mucho dinero Me gustan las trocas altas Y las bajitas también A veces traigo conmigo A veces traigo conmigo Puros billetes de a cien Con mi cuete por un lado Para que vean quién es quién Me dicen Me dicen el afrentoso Por mi manera de ser La verdad soy muy mañoso Tratándose de comer Me gusta sentir sabroso En brazos de una mujer Pero lo que más me gusta Me gusta en la madrugada Hacer cosas muy bonitas Con una mujer bien dada Que tenga buenas caderas No le hace que sea casada Su trayectoria es muy corta Pero ya es muy conocido El don Esteban Acosta Animador muy querido Contento y muy orgulloso Por ser de puerta del río Se llama Cornelio Rojas El otro Octavio González Ellos vienen de pastora Sangre de esquina te traen Como esos hermanos iban De allá del pozo del Carmen Otrero de San Isidro Tierra de Rodolfo Yañez Jinetes muy conocidos Por todos esos lugares Javier Peña fue nacido Para montas especiales Algunos aficionados Se miran por donde quieran Como José Luis Rangel De la reforma es el fuera Saludo a Gilberto Reina Por orgullo de esa litrera Queridos por la afición En los grandes jaripeos Del rancho del Caracol Son los hermanos Loredón Y del pueblo Tierra Nueva Los hermanos Acevedo Para esos grandes jinetes De la colonia Obregón Lucio Rivera bien sabe Por eso está en el Cacol Cuidando a Chayo del Mares Y al amigo Iván Barro Muchos primeros lugares Ya se han logrado llevar Noy, José Luis Rodríguez Son del tanque de San Juan La chiquita es muy pendiente Si algo puede pasar Si algo puede pasar Amigos hermanos Castro De Ejido el Gran Genal Cuiden a Rodolfo Matán Y a Guadalupe Galván Del Sausillo Erick Rodríguez Entre ellos Juan Carrizal Ya les cante a los jinetes Porque hacen muy bien Porque hacen muy bien las cosas Me faltan otro valiente De nombre Alfonso Mendoza Sufriste un grave accidente Te retiraste de las puntas Tengo yo una yegua Vieran que chulada Con los ojos claros Y la clín dorada Ya no está tan tierna Ya tiene colmillo Pero importa poco Si al fin yo tampoco Soy ningún potrillo Desde que la tengo Solo ella le monto Me gusta y la quiero Pa' que me hago tonto Porque es una yegua De un solo jinete Grandita de rienda Para que me entienda Nunca le hablo fuerte Chulada de yegua Vieran como arranca Se la juego a ciegas A cualquier potranca De color bajito Y muy ancha de nancas Me tienen loquito Su porte y su estampa Nació en el potrero Crecio junto al río Y con buenos tratos La hice al modo mío Es muy codiciada Muchos la querían Pero ya ni modo Si amolaron todos Esa yegua es mía Chulada de yegua Vieran como arranca Se la juego a ciegas A cualquier potranca De color bajito Y muy ancha de nancas Me tienen loquito Su porte y su estampa Al empezar a cantar Hoy me voy a referir Si al recordar Nada pierdo Si recordar es vivir Se acabaron las cosechas De aquellos verdes maizales Y el ruido de las carretas Por esos caminos reales Ya no cantan los ensontles Ni anidan los matorrales Ni se oye el golpe de la chan Ni cantan los caporales Mis amigos se marcharon Buscando otros horizontes Y abandonadas quedaron Sus labores y los montes De aquellos ranchos alegres De muy verdes arboleras De los caminos que habían Ya no quedan ni veredas De aquellos hombres tan nobles La mayor parte murieron Ya no hay hombres verdaderos Si los que viven se fueron Ya con esta me despido Con un saludo sincero A todos los campesinos Que fueron mis compañeros Arroyondo fue testigo De una carrera famosa De la cuadra de la cueva Trajeron a la rabiosa Otranquita tresañera Y de una estampa preciosa La contraria fue una oscura Que jugaba Juan Cipuente Le aventaron diez mil pesos A don Emilio y su gente Y decía Hay campo y tabla El que quiera Que se aviente Le casaron Le casaron Esa apuesta Don Emilio Y sus muchachos Lo vaquio Pepe Meleñez También su carnal Don Tacho Y decía Pidencio ha sido La apuesta Y a la remacho Trajeron para pasearla Al moro de Don Pedrito El corredor era Lolo Hombre que amarre a cortito Estaba bueno el ambiente La raza Ya echaba grito Si fuentes pidió mal varas Doscientas Se le hacían poca Ya mucha raza Llegaba Había caballada En crocas El depósito Targa Rosendo Vasque Se toca En cuenta De dos y uno Acordaron El arranque Pónganse trucha Vedores Gritaba Máximo el grande No hubo duda Con el cabresto La rabiosa La rabiosa Y va adelante Dice el dicho Que el perico Donde quiera Ha de ser verde Y los hombres De esta tierra Son bien derechos Recuerden Pues respetan Pues respetan Al que gana Y pagan Cuando se pierde La rabiosa Se despide Señores Abran la cancha Pero no Se les olvide Que con cualquiera Se ganchan En la cueva Los esperan Por si quieren La revancha El día 18 de marzo Que fecha tan esperada Con un jaripeo De lujo A San José Festejaban El matorral Como siempre La bienvenida Les daba Elíasca Ya no anda bien puesto Para el evento Filmar Juan Montoya Por supuesto También está En su lugar Llegó Rubén Castro Mata Al pueblo Del matorral Entrevistando A la gente Que ven En los jaripeos A los mejores Jinetes Payasos Y ganaderos A don Esteban Hernández Y todos Sus compañeros Del progreso Lino Vázquez El jaripeo Despuntaba Después Ricardo Zamora A el alma negra Enfrentaba Cuando Torres De Pastora Al charrasqueado Montaba Valientes Y decididos Como el titán De titanes Entre los más aplaudidos Faltaba Francisco Torres Del puerto Gerardo Huerta Nuevo campeón De campeones El chuki De don Gil Pérez En el tercero Quedó De don José Turbiartes El michoacano Ganó También Don José Gutiérrez Con su toro El español Elías Cano Anda bien Puesto Para el evento Filmar Juan Montoya Por supuesto También Está En su lugar Llegó Rubén Castro Mata Al pueblo Del Matorral De donde Continue Mata De algunos ranchos vecinos voy a contarles amigos Que hacen sus fiestas famosas, no he visto, nadie me ha dicho Saludos muy especiales a esos ranchos tan bonitos A San Antonio del Toro, Sartanejo y Gavilán Cerros blancos ni les cuento, también saben jinetear Y ahí me voy a ese rancho, ejido del Gran Genal Por la Encada y Buenavista y también San Rafael El Rancho de las Negritas, Las Trojas y el Quelital La Colonia San José, Paso de Acuña y el Sao De regreso a Buenavista para poderles contar Que hacen sus fiestas famosas, que saben organizar El Quelital y la Encada, no se quedan muy atrás Pollitas de Guadalupe y el Ranchito Lariznaga Zamandoqui la escondida, el bosque y la rinconada ¿Dónde está la Virgencita? Que va a ver la paisanada Y a con esta me despido, voy recorriendo caminos Ya les conté de las fiestas, donde allí muchos nacimos De ramaderos y cerritos, de altiplano potosinos ¡Vamos! 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 Escuché cantar un gallo, fue el que me inspiró un corrido ¡Va de río! ¡Vamos! 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 Del estado potosino, Juan Carlos Rangel, su nombre El gallo, pa' los amigos Como todo potosino, siempre anda bien arreglado De botas y de tejanas En los bailes es parado, cuando le escucha un guapango Nunca se queda parado Del rancho, las magdalenas, él nunca se va a olvidar Tampoco, del agua fría Esa es su tierra natal, lo apasionan los caballos Y ver los gallos pelear A un buen gallo su dinero, su suerte a lomo de un toro Con las hembras, caballero Ese es su gusto, ni modo Un saludo, barrio verde De parte del gallo de oro Y vamos a enviar un saludo para Guadalupe Muñoz En la mesa prieta Y suerte a los gallos, Julián Rangel Para gozar es la vida El dinero pa' gastarlo Vénganse a tomar conmigo Esta ronda yo la pago Puro San Luis Potosí Viva México paisanos Le gusta tomar cerveza Rodeado de sus amigos Ya sea corona o modelo Con Jorge Gabriel y el bifo Y un saludo para el FAI Fue quien con Puso el corrido Ya con esta me despido Súbanle todo al estéreo Pa' que se escuche bonito Los versos del gallo de oro Por todos muy conocido Él es puro potosino Para hablar de trovadores Del guapango Y la poesía Que entre buenos hay mejores Para el que no lo sabía Hay que quitarse el sombrero Pa' hablar de Antonio García Así se ganó la vida Todo el tiempo trabajo Siempre vivió del talento Del que Diosito le dio Todos los días Vivió alegre Hasta el día En que falleció Allá en San Luis Potosí La gente lo conocía Querétaro y Guanajuato Todo el mundo lo sabía Con su guitarra En la mano Siempre fue Antonio García Donde quiera trabajaba Con su grupo Guapanguero En la ciudad de Río Verde De todos Era el primero No conocieron Los grandes Por todo México entero Las veces que tropezó Esas mismas Lo apresaron Siempre lavaba el dolor Cada que lo pisotearon Los que quisieron Los que quisieron tumbarlo Con las ganas Se quedaron Franco García Franco García Y ese rojo Siempre lo Llevan presente Orgulloso de su abuelo Orgulloso de su abuelo Porque era un hombre De ambiente Por sus venas También corre La sangre De ese valiente Un viernes quince de junio Cuando iban de Tecobates En un fatal accidente En un fatal accidente Murió Federico Vázquez También amigos y amigas Contigo te nos llevaste Música Ginete de mucha fama Con ganas no te quedaste Le diste la última monta Al pueblo de Tecobates Orgullo de la tapona Música En alto tú lo dejaste Música Todos los animadores Te fueron a acompañar También Esteban Acosta A Homero fue a saludar Los amigos del Saucillo Música Siempre te van a extrañar Música Hiciste muy buenas montas Cuando ibas a jinetear Nunca les tuviste miedo A la hora de reparar A los toros peligrosos Música De diferente lugar Música Un estilo diferente Es como así sobresales Nunca le copias a nadie Como hacen los meros hombres Dominaste muchos toros Música No voy a mencionar nombres Música De luto los ganaderos También todos los jinetes Música 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 Vino gente de donde quiera Haber cincuenta A ver cincuenta jinetes Música Música Del estado potosino Tierra de hombres muy valientes Montaron cincuenta toros Para el público presente Música Música Hombres de mucha palabra Lo que hablaron Lo cumplieron Música La gente quedo contenta Porque ellos nunca mintieron Ganadería la R3 Música Y muchas que haya asistieron Música Música El trebol y ese ángel negro Cuatro, cuatro y granjal Los moros y los conejos Muerta, cuesta, el ilegal Querétaro y peligrosa Dorado invicto el final Música Un saludo Para toda la gente Hizo posible El jaripeo de las estrellas 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 de jaripeo Música Jinetes de mucha fama Los piatoros Jinetes de mucha fama Con ganas Con ganas No se quedaron De hacer una buena monta En el dorado miraron Música Música El van Pistoño y Esteban Fueron los animadores Música Y los grupos musicales, también fueron los mejores Y también los de a caballo, unos grandes mazadores Una disculpa les pido, ganaderos y jinetes Que no mencione lugares, para no tener pendientes Toda la gente lo sabe, que ahí estuvieron presentes Le llaman 4x4, es una ganadería Su dueño es Abel Martínez, al que no lo conocía Es ganadero a ventejas Para el que no lo sabía En el rancho la ventana, este amigo allí nació Muy cerca de Guadalcázar, donde su infancia vivía Pero aquí en tierra de gringos Fue donde se superó Tiene unos toros muy finos Que se ripan por aquí En un caribe de Houston, fue donde lo conocí A sus toros han montado De Texas a Tennessee El cartucho y limosnero Y el orgullo potosino Arracada y campanero Y el caminante ladino Son toros de mucha fama Su dueño es un potosino En Austin, Brian y Dallas Muchos ya lo han de saber Los jinetes que los montan Ya los han de conocer Su fama se la han ganado Para el orgullo de Abel De todos ya me despido Ya les cante a mi manera Si alguien quiere contratarlos Ellos van a donde sea También en San Luis hace aire Y una que otra polvadera San Nicolás del Refugio Municipio Villa Hidalgo A su caribeo de lujo Con gusto quiero invitarlos El 28 de diciembre Liento charro el mexicano Apolo y Don Víctor Vega Les gustan los caribeos Año con año señores Organizan en su pueblo Conocen animadores Conocen animadores Jinetes y ganaderos De los Estados Unidos A su tierra van llegando Cuicho Vega y sus amigos Corona vienen tomando Les gusta oír los corridos De los famosos del Bravo En las montas especiales Los toros más afamados A los mejores jinetes El polifón animando Ya es otro de los mejores Jaripeos en el Estado Pueblito del Altiplano Del Estado de San Luis Unidos y trabajando Con ganas de porvenir Su lienzo van levantando Pa'l público divertir Se ven muy entusiasmados Por su lienzo terminar Desean que toda la gente Sentada pueda mirar Las montas de los jinetes Y los conjuntos tocar Lienzo Charro el mexicano Lienzo Charro el mexicano Ya es una gran tradición Polo Don Víctor y Cayo Besas en la invitación San Nicolás del Refugio Presenta de lo mejor Polo Don Víctor y Cayo El titán es un jinete De muy corta trayectoria Y que a su muy corta edad Se lo arrispa donde quiera O campo y enteposán Y elegido a moladera Si lo quieren conocer Él se llama Julián Bravo Es el titán de titanes Jinete muy destacado Querido en Ciudad Fernández Y en todo su lindo estado Ojo de agua de solano Viste que será Julián Como ibas a imaginar Que en él naciera el titán Un jinete de los bravos Que en su tierra se han de dar En el año 2004 Carlos Pestina lo vio Y lo invitó pa' sus ternas Él fue quien lo presentó Y ser uno de los grandes Y muy pronto lo logró Jinete muy contratado Para montas especiales En los perros más famosos De todos esos lugares Le monta la pura lumbre Son de los más infernales En esos del Capudín Y la Rosa de Castilla Los de Ocampo y Contrayerba Y la cuesta no se diga El titán nunca le saca Siempre se ripa la vida En esos grandes corazos Él siempre se la ha ripado La gente lo reconoce Por las montas que ha brindado En los grandes jaripeos Y a todos nos ha gustado Jinetes que lo acompañan Los muchachos de la bravo Montas que le recordamos Esa del famoso pavo Y al español del molino Este es un tremendo gallo Lleva tres años seguido De ser un clasificado Entre los mejores diez Jinete a nivel estado El titán es muy famoso En San Luis y el otro lado Yo soy Potosí Potosí Y no me sé rajar Yo soy de esta tierra Bonita y plenera Donde se paró El águila real Que chido es río verde Y sus naranjales Como Mateoala Ya no hay otro igual Conozco San Ciro También Montezuma El real de catorce Y todos cedrán Yo soy Potosí Aquí donde quiera Yo soy potosino Y me gusta cantar Yo soy potosino Cabal sincero Y con mis amigos Nunca quedo mal Nunca quedo mal Nada más no tiene Bonitas cascadas Las goñitas vacas Su calla verán De mano y las palmas Son dos bellos pueblos Que traigo en el alma Y que no he de olvidar Ayer sin las calles Todo es muy bonito También en el pueblo Llamado Tamuí Conozco el naranjo Rayón y cerritos Cardenas y todo San Luis Potosí Yo soy potosino Aquí donde quiera Yo soy potosino Y me gusta cantar Yo soy potosino Cabal sincero Y con mis amigos Nunca quedo mal El caripeo es un deporte Donde se juega la vida Donde enfrentas a la muerte Pero yo sí lo practico Porque yo sí soy valiente A mí la placa Huesuda Huesuda Ya me han pelado Los dientes Es que me han pelado Esto que me lo hace justo Ya le canté al tartanero Y que le pegó un buen susto Quiero montarle al que sea Quiero salir con el triunfo Ya estoy listo en los cajones Vuelvo a jugarme la vida Ya tengo mis chaparreras Sombreros, prendas y espuelas Abran la puerta señores Que mi monta los divierta Échenme el toro que quieran Escojanmelo a su gusto Ya le monté al tartanero Y que le pegó un buen susto Quiero montarle al que sea Quiero salir con el triunfo Solo le pido yo al cielo Volver a brillar de nuevo En los grandes caribeos Estar yo siempre presente Quiero montar para ustedes Soy el genete valiente Ay pueblo de Catarina Yo sé que te encuentras triste El día primero de enero Una tragedia viviste Pues a uno de tus quinetes En Río Verde lo perdiste El día primero de enero El 2003 comenzaba El rodeo medianoche Que a su monta se anunciaba Pero a los pocos minutos Ya Lorenzo agonizaba La gente no podía creer Lo que sus ojos miraban Lo empezaron a atender Lorenzo no reaccionaba A bordo de una ambulancia La vida se le escapaba Esas ternas de jinetes No se van a completar Porque uno de los haces Ahora le va a faltar El lugar que tú dejaste Es difícil de llenar Hijo de un gallo muy fino No se te puede negar El pueblo de Catarina Nunca te podrá olvidar Tus amigos los jinetes También te van a extrañar Un merecido homenaje En el corral te ofrecieron Los que te vieron montar A tu cepello asistieron Francisco Chabelo y Bampis Muy triste te despidieron De los toros que montaste Unos brincaron las recas En el estado de Georgia Y también en Houston, Texas En tu pueblo Catarina Un gran recuerdo nos deja Vuela, vuela palomita Alza tu vuelo y no pares Adiós Santa Catarina Y a todos esos lugares Aquí les dejo el corrido Es el de Lorenzo Juárez Música Música Ejido del Ojo de Agua Perteneciente a Cerrito Gente muy hospitalaria Cuna de grandes amigos Por Dios que no son mentiras Lo que dice este corrido Desde el año 2005 Comienzan a organizarse Música La fundación de Ejido Con algo muy especial El 26 de febrero Muy bienvenido será Muy bienvenido será Música Los toros de Adelco López Llegaron de contra hierba Música De don Valente Martínez Se juegan por donde quiera Para montar Julio Torres Pidencia y Lucio Rivera Música 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 Salvilla y Bernardo Banda Costa Reyes y Francisco Música Jinetes del Ojo de Agua Del año 95 Sin olvidar a Reinaldo A Victoria Miguelillo Música Música Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar Música Saludos a Buenavista San Bartolo y Gran Genal Tejido del Ojo de Agua Cerrito y el Quelita Música Música Quien se pone un buen sombrero Ni la llovizna lo moja Música Música Un hombre cuando es mengallo Logra lo que se le antoja Hoy nacen los triunfadores Como los hermanos rojas Música Música Nacidos en Tarimoro Estado de Guanajuato Música Tan verde como los loros Y más astutos que un gato Conocen muy bien de coros De jinetes y de cuacos Música Música Y aunque llegaron al norte Sin dinero y sin empleo Música Ahora les llama a la gente Los reyes del caribeo Y aunque se encuentren arriba A nadie le hacen el feo Música Nunca han sido conformistas Los dos son trabajadores Música Por eso están en la lista En donde están los mejores No hay que perderles la pista A estos dos grandes señores Música Música Aquí en la tierra del gringo Hoy triunfan estos paisanos Música Hay jaripeo los domingos En sus plazados hermanos Y aunque ahora valen un chingo A todos tienden la mano Música Música Para completar la historia Tendría que usar muchas hojas Música Solo les diré que viven contentos Si sin congojas Y que esto es un homenaje A Rubén y Jorge Rosas Música 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 Ay pueblo de Catarina, yo sé que te encuentras triste El día primero de enero, una tragedia viviste Pues a uno de tus jinetes, en Río Verde tú perdiste El día primero de enero, en 2003 comenzaba En el rodeo medianoche, ya su monta se anunciaba Lleva los pocos minutos, ya Lorenzo agonizaba La gente no podía creer, lo que sus ojos miraban Lo empezaron a atender, Lorenzo no reaccionaba A bordo de una ambulancia, la vida se le escapaba Esas pernas de jinetes, no se van a completar Porque uno de los haces, ahora le va a faltar El lugar que tú desgastes, es difícil de llenar Hijo de un gallo muy fino, no se te puede negar El pueblo de Catarina, nunca te podrá olvidar Tus amigos los jinetes, también te van a extrañar Un merecido homenaje, en el corral te ofrecieron Los que te vieron montar, a tu cepello asistieron Francisco Chabelo y Vampis, muy triste te despidieron De los toros que montaste, unos brincaron las rejas En el estado de Georgia, y también en Houston, Texas En tu pueblo Catarina, un gran recuerdo nos deja Vuela, vuela palomita, alza tu vuelo y no pares Adiós Santa Catarina, y a todos esos lugares Aquí les dejo el corrido, es el de Lorenzo Juárez Yo siempre tuve dos vicios, ahora ya estoy jubilado Aunque soy un toro viejo, a mi nadie me ha espueleado Viví la vida a mi modo, alegre y enamorado Poder compartir tu almohada, ese es mi último deseo Cuando me miro en tus ojos, siento que hasta me mareo Y con tu andar muy bonito, suspiro cuando te veo La tengo hecho el testamento La vida fue una hermosura Cuando yo muera no quiero, llevarme la vestidura Si quieres te la regalo, palco usted de tu montura Las caleras de una dama, de corazón me han gustado Y cuando pienso en tu cama, el sueño se me ha quitado Y en mi mente con chambrosa, hasta el cielo te he llevado Un buen caballo de rienda, y una montura plateada Y que lo monte una dama, hasta mi última morada No quiero ver caras tristes, si me lleva la fregada Te toquen un buen corrido, con bajo y con acordeón Y que suenen las pistolas, cuando bajen mi cajón Pa' que las mujeres digan, se nuestro viejo perro Vivir contento en el mundo La vida fue una aventura Cuando yo muera no quiero, llevarme la vestidura Mi cuero te lo regalo, palco usted de tu montura Dejaré lo que a mí más me gusta Y lo haré porque yo quiero más Y aunque a mí ningún toro me asusta Compañeros no vuelvo a montar Ya se lo he prometido a mi madre Y yo quiero que ella viva en paz Y aunque a cada reparo del toro Siento mi alma vibrar de emoción Sin embargo mi madre que adoro Veo que tiembra al abrirse el cajón Y por ella que es mi gran tesoro Digo adiós a esta gran aprecio Esta ha sido mi última monta Aunque voy a extrañar el corral Como prueba que a montar no vuelvo Me regala mi madre el petal Y al hermano que ya está en el cielo Te dedico esta monta especial Me ripé muchas veces la vida A los toros más bravos del ser Y seguro que en la despedida Muchas cosas de aquí extrañaré Sin embargo mi madre querida Más tranquila va a estar yo lo sé Esta ha sido mi última monta Aunque voy a extrañar el corral Como prueba que a montar no vuelvo Te regalo a mi madre el petal Y al hermano que ya está en el cielo Le dedico esta monta especial Y tira que te reconoce la vida Adiós les dice un jinete, que hoy se tiene que marchar Allá donde yo me encuentre, también los voy a extrañar Me voy para un largo viaje, no quiero verlos llorar Me llevo entre mi equipaje, mis acuáres de montar Adiós madrecita chula, no me alcancé a despedir Me hubiera gustado darte, un beso antes de partir Me avisaron de repente, que al cielo tengo que ir Tienen allá un tarifeo, y en él voy a competir Me llevo mis chaparreras, las espelas y pretas Y es que el domingo en la gloria, haré una monta especial Montaré un toro matrero, no sé ni de qué corral Se lo promete a San Pedro, y yo no sé qué dar más Adiós hermanos y padres, los llevo en el corazón No quiero llanto de nadie, dedíquenme una canción Porque en las verdes traerás, en donde yo esté con Dios Seguire montando a toros, ya saben que es mi pasión Mi hermano y fiel compañero, las gracias hoy te daré Me regalaste el sombrero, que yo siempre codicé Se me verá re bonito, con él voy a saludar Cuando entre aplausos y gritos, me gana el primer lugar Me escapé del presidio una tarde, maldiciendo la celda infernal Fui corriendo a buscar a mi madre, pero ya no la pude encontrar Muy enferma de tanto esperarme, se murió sin volverme a mirar Solamente un jacal destrozado, y una tumba sin flores ayer Solo ruinas de un tiempo pasado, y ante aquellos escombros quedé Sin mentirme sentí desgraciado, y abrazado a su tumba lloré Lloren todas las aves conmigo, y en mi llanto puedan entender Las palabras que dijo mi madre, al marcharse para nunca volver Las estrellas que alumbran mi llanto, con tristeza me gritan su voz Y me dicen que no sufra tanto, cuando escuchan llorar mi dolor Y mi madre se encuentra gozando, y mi madre se encuentra gozando En la gloria infinita de Dios Lloren todas las aves conmigo, y en mi llanto puedan entender Las palabras que dijo mi madre, al marcharse para nunca volver Las palabras que dijo mi madre, al marcharse para nunca volver Las palabras que dijo mi madre, al marcharse para nunca volver Las palabras que dijo mi madre, al marcharse para nunca volver Levantar, y en mi llanto, con tristeza me muitos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.